Saludos mis amigos, aquí miren, aquí vamos llegando Vamos a recoger un encargo Que Danny R. le manda a José Antonio Ok, entonces vamos a, lo envía con su hermana Cari Podemos ver, allá está Cari Vamos a ver que nos trae Cari Hola, hola Hola Chati, como está, gusto conocerla Igualmente, como está, mira Muy bien, muy bien, wow, miren que bonito José Antonio, aquí está Lo prometido es deuda Sí, sí, mira, miren José Antonio Ahí está Yo creo que este video se lo vamos a trepar, muy corto tal vez, pero Por si quiere se lo comparto a usted, para que usted también lo trepa en su canal Donde usted esté en la entrega Si quiere se viene un poquito para la sombra Porque en el sol está medio caliente Ahí está Ahí está caliente Ahí están amigos Aquí está Esta es la obra que hace Danny R. Así que cuando ustedes miren a Danny O él esté promocionando su Su arte No duden en comprárselos Porque está precioso Muy bonito Y lo bueno que tiene a su encargada A la siguiente Quien reparte las obras de arte Ellas Las que no conocían a Cari También la han visto Cari, sin más La que no La que no La que la han visto Nomás en los chat Comentando, comentando Es ella Vive en Tucson, Arizona ¿Verdad, Cari? Sí En Tucson, Arizona En Tucson, Arizona Ok, good, good, good Pues ahí está Vamos a ver Cari Si quiere usted decir unas palabras Algo, algo ahí Algo No, nada más Suscribanse aquí con Chapines Ok, gracias Denle like a sus videos ¿Quién es Chapines? Yo, yo, yo Sí Ok Y también pues ella Pues ella también Ella tiene que tiene canal Sí, Cari y más Si gusta pasar por mi Cari y más ¿Caris y más o solo Cari y más? Cari y más Cari y más Cari y más Así la pueden encontrar Los contenidos que usted tiene ¿De qué se trata? Ah, pues es un poquito de todo De todo Viene siendo un Cris, comida, de todo Un canal de entretenimiento Sí Entretenimiento Muy bien Entonces Va a ser un pequeñito video Se lo comparto si quiere Y usted le trepa un poquito Cosas más ahí Por si gusta Ahí, para que no se haga Como copy Como copy Que está copiando lo mismo Ok Ok Entonces Yo se lo comparto Porque yo lo voy a trepar Muy bien Usted le pone ahí Pues ya entregue Usted graba algo En su teléfono Un poquito Y ya lo une Y ya pone ahí Yo ya entregue el cuadro O algo así O O ya conocí El fello de chapines Y Sí, sí, sí Algo De lo que Ahí ya lo acomoda De lo que usted quiera acomodar Está todo Pando, todo Está todo Todo qué Pero bueno El asunto es ese Ahí está Bueno, Dani Pues ahí está Yo sé que tú Vas a ver este video Y gracias Gracias, gracias Por ser tan buen amigo También, verdad Y Y por mostrarnos Ahí tu Tu arte Muy bonito Excelente Es un talento Estupendo Pues Oye que se van Se van a encontrar Con Chaka Quieren encontrarse Dani Quieren encontrarse No sé que tan cierto Sea eso Pero Vamos a esperar Vamos a esperar Un poco Pues usted puede ir Ahí Le queda cerquita Igual A ver Pues a lo mejor Vamos a darle la vuelta A los muchachos Si llegan Nosotros podemos Dir en un ratito Vamos ahí A Sonora Ok amigos Pues aquí dejamos El pequeño video Y nos vemos En un próximo video No duden en comprar El arte De Dani Que lo anda Entregando Su hermana Caris Y más Ok Caris Nos vemos Y mucho gusto De conocerla Bye bye Cuídense mucho Y gracias por haberme Traído ese cuadro Hasta aquí Bye Arizona Bye bye Chao Chao Bueno mis amigos Por aquí Ya Vamos de regreso Podemos ver que Ya llevo el cuadro Que mi sobrino José Antonio Le compró A Dani ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces Pues su hermana Caris Mar Caris Y más Me lo entregó Así que Voy a encargar ahora De enviárselo Antonio Y pues Dándole las gracias A ellos También Por Con la amistad Que siempre Hemos tenido En estos medios De YouTube Así que Dani Ánimo El chile duro Muy buen Muy buen trabajo Muy bonito Muy limpio Y Podemos ver Que el que Quiere Quiere Lo puede Tu has hecho Un excelente trabajo Y Te mando un fuerte abrazo Y ojalá Se les cumpra El deseo De poderse reunir Con Chaca Que hacen Muy buena pareja No, no, no Son unos grandes amigos Los dos Y Pásenla bien Y Sigue adelante Sigue adelante Dani Que Tú sabes Que Tienes Muchas personas Que te aprecian Sus sueños Se le cumplió No hay que Se animarse Hay que seguir Para adelante Así que Un saludito A todos los que O los que Miren este video Pues Mis respetos Para el Señor Pues los animo Ahí Que Que cuando Dani Tenga más contenido Hay que apoyarlo Y Con sus cuadros Podemos ver Que es una De basura Lo que ha hecho Muy bonito Así que Estamos Mis amigos Por estos Rumbos Me lo trajeron Ok Así que Nos miramos Miramos En otro video Y gracias No olviden De suscribirse Y dejar un Dedito arriba Si 100 personas Si 50 personas Miren el video No se olviden Dejar el dedito arriba Tienen que ser 50 personas Y 50 deditos Porque a veces Porque a veces Son 80 personas O 100 personas Que vienen Y solo hay 20 o 30 Deditos Que pasó Que pasó Que pasó Ok Chau chau Nos vemos Ahí estamos Y nos vemos A la próxima Bye bye Así le dice Chau chau En Oliva Se llama En Phoenix Lo encontrarán Chau 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 Gracias.